Rolling, 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 vamos a rodar Rolling, 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 vamos a cantar Sobre ruedas, la pasión es que en hileras, sobre ruedas, en la cancha y en la ruta, en la vereda Es la vida que te espera, sobre ruedas Sobre ruedas, la velocidad de encuentro es su manera, de llevarnos por el mundo, sobre ruedas Es la única manera de llevar, de llevar, de llevar Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida Rodar es nuestra vida Rodar es nuestra vida Rolling, 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 vamos a rodar Rolling, 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 vamos a nadar Rolling, 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 vamos a rodar Rolling, 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 vamos a nadar En la serie de presunciones varones, 194, 11, 4, 32, 198, 11, 584, 196, 12, 317. La manera que tengo es la pasión, no existen leyes para la gravedad. Nueve mejores tiempos. Todo el tiempo, rodar es nuestra vida, rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodar es nuestra vida. Sobre ruedas, la pasión viaja en hileras, sobre ruedas, en la cancha y en la ruta, en la vereda. Es la vida que te espera sobre ruedas, sobre ruedas. La velocidad de encuentro es su manera, de llevarnos por el mundo sobre ruedas. Es la única manera de llegar, de llegar, de llegar. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la calle, rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, rodar es nuestra vida. Rodamos en la pista, rodamos todo el tiempo, 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 rodamos todo el tiempo ¡Gracias!